Un abrazo especial para todos los televidentes en su sección de Al Derecho. Estas son las noticias jurídicas más importantes de la región que tienen que ver precisamente con nuestro departamento de Boyacá y con toda nuestra cotidianidad. Fundamentalmente la primera tiene que ver con una situación que ha querido aclarar el Consejo de Estado y es cuando existe un título ejecutivo para ser exigible. Pues en auto de la consejera Sandra Ibarra se ha explicado recientemente que la exigibilidad de los títulos ejecutivos o de las obligaciones contenidas en él es aquella característica que permite hacerla efectiva sin que para el efecto sea necesario el cumplimiento de condición o plazo alguno. En otras palabras, el pronunciamiento dice que sólo se puede ejecutar las obligaciones puras y simples, esto es, aquellas que no están sujetas a ningún plazo o condición o las que al estar sometidas a plazos estos se hayan vencido o la condición se haya cumplido. Por ejemplo, una letra de cambio ya hablando referente a títulos ejecutivos es exigible cuando se haya cumplido el plazo correspondiente, es decir, si usted prestó un dinero y puso como fecha de vencimiento al mes siguiente o al año siguiente, puede ser exigible esa obligación cuando se haya cumplido el plazo correspondiente. Y la segunda noticia que tiene que ver con nuestro departamento de Boyacá tiene relación con unas quejas que nos han llegado por parte de usuarios del servicio domiciliario de gas, gas cundiboyacense. ¿Qué es lo que está pasando? Ellos dicen que les están llegando unas personas a las casas que se hacen pasar por funcionarios precisamente de estas empresas y que van acompañados de otros funcionarios de otras empresas que son aseguradoras y al parecer le explican a quien esté en la casa que le van a aplicar una encuesta. Al término de la encuesta le hacen firmar y resulta que lo que le están haciendo firmar es un contrato de póliza de seguros contra enfermedades, entre otras, la de cáncer. Les queremos decir a todos nuestros televidentes que está incurriendo en un grave error precisamente la empresa gas cundiboyacense al hacer esto. Primero, porque la misión fundamental de la empresa es otra totalmente distinta a vender seguros. Si bien es cierto, la empresa es vigilada por la superintendencia de servicios públicos, la actividad comercial que está aleatoria a esta es totalmente distinta y sería vigilada por la superintendencia financiera porque tiene que ver precisamente con seguros. Pero bueno, la situación se complica un poco más al prestar su servicio, la empresa de gas para que se pueda realizar esta situación que termina siendo engañosa. Primero, porque dentro de la póliza de seguros en letra pequeña lo que se le está diciendo a la gente es que está aceptando las condiciones ahí y que está firmando precisamente a nombre del propietario del bien inmueble o quien tenga la matrícula. Uno, para que exista esa delegación debe existir un poder debidamente autenticado en una notaría y esto no está pasando. Entonces llegan a una casa y está el hijo, está la esposa o está la señora del servicio doméstico y le están haciendo firmar y después en la factura del gas le empieza a llegar el cobro correspondiente. Es indebido, existen cláusulas abusivas que contempla precisamente la ley 1480 del año 2011 que es el estatuto del consumidor. La gente tiene la obligación y todo el derecho a quejarse porque uno no está tomando la póliza correspondiente y están utilizando y abusando del derecho y la ingenuidad de las personas para que precisamente se haga este contrato que resulta ser abusivo. Y es que dentro de las cláusulas o más bien dentro de los principios que tiene la ley del estatuto del consumidor que es la ley 1480 del 2011 se habla que la información para poder adquirir un producto debe ser clara, veraz, suficiente, oportuna y de verificabilidad. Lo mismo que comprensible, con precisión e idónea y parece ser que todos estos elementos están faltando en esa intención que tiene esa empresa aseguradora que aprovecha de los servicios de gas natural para vender sus seguros correspondientes. Ustedes pueden precisamente comunicarse si quieren con nosotros al 320-201-9667 y les colaboramos para que hagan sus respectivas reclamaciones. O frente al Banco Agrario aquí en la ciudad de Tunja está la oficina de servicios públicos, de la superintendencia de servicios públicos para que directamente ustedes hagan su reclamación allí. O también existe la Liga de Consumidores en la Universidad Santo Tomás, allí en la calle 19, con Carrera 11, para que hagan sus reclamaciones a través de esto. Por favor, no se dejen engañar, los están engañando y se están aprovechando de su ingenuidad y del poco conocimiento que existe sobre el particular. Esas son las noticias que tienen que ver con nuestra región en nuestra sección al derecho, con Héctor J. Vargas. Nuestro correo electrónico es hectorjve.gmail.com y nuestro número telefónico es 320-201-9667. Un feliz día.